y cuando me levanté que me iba a trabajar y el motor no estaba ahí donde fue eso que tipo de motores pero que tú lo dejaste como como así no paqueaba en mi casa abajo tu vida en un primer nivel segundo segundo nivel que cuesta tu motor son frecuentes los trozos por ahí sí más o menos ahora mismo diciembre sí algún tipo de sospecha christopher sobre sobre ese robo que pudo ser por ahora mismo no estoy me dio a la cámara por ahí yo vivo en cámara pero qué pasa que el disco duro de la cámara estaba dañado lo habían pedido pero se me ha llegado que tú haces mi hijo a qué tú te dedicas yo trabajo donde fue eso que significa el robo de ese motor para ti que tan importante es muy importante porque yo me muevo yo ando en el motor enfrentado ahora mismo porque no tengo otro motor que tú le pides entonces a las autoridades no yo pido a ver si aparece el motor porque todo es vivo yo sin ese motor ahora mismo como tu nombre completo christopher perez